Lo sucedido con el homicidio de un ciudadano de origen italiano después de que este aparentemente matara a una persona de la tercera edad en la zona sur del país, defensores de derechos humanos expresan que la violencia ha incrementado por la impunidad de los entes de seguridad y por supuesto, también esto se debe al estrés provocado por la pandemia. ¿Qué es la justicia tardía? La ley no es ojo por ojo, diente por diente. El problema aquí se da no solamente por parte de la policía, sino el mal accionar del Ministerio Público porque nunca en todas las escenas del crimen que hay, de tantos jóvenes que a diario mueren, de mujeres que son asesinadas, nunca vemos la participación de un fiscal en una escena del crimen. La policía solo tiene la función de acordonar la escena y la dirección de investigación policial, que no se ve tampoco en ese momento, de recolectar todo lo que pueda ser una prueba. Pero el Ministerio Público...